Se ha descubierto que el material que brota de encelado, principalmente a través de las fracturas conocidas como rayas de tigre alrededor del polo sur de la luna de Saturno, es un vínculo directo con un posible ecosistema extraterrestre. Y para redondear esta información, la NASA por fin rompe el silencio y confirma que el telescopio James Webb ha detectado un mundo oceánico en la luna encelado de Saturno. Bienvenidos a un nuevo video, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Demostrar la presencia de vida extraterrestre en Encelado, la luna de Saturno, podría ser más fácil de lo que se pensaba. Esto debido a que Encelado expulsa chorros de agua enriquecidas con metano, un gas que podría delatar la presencia de vida extraterrestre en el océano que subyace en sus cielos perpetuos. Encelado, la sexta luna más grande de Saturno, es un cuerpo esférico cuya superficie está rodeada por una gruesa capa de hielo. Es por esto que cuando fue inspeccionado por primera vez en 1980 por la Voyager 1 de la NASA, no resultó demasiado emocionante para los científicos. Sin embargo, entre 2005 y 2017, la sonda Cassini de la misma agencia recorrió el sistema de Saturno y estudió sus anillos y lunas con un detalle sin precedentes. Fue entonces cuando la sorpresa surgió. Bajo el hielo de Encelado, yacía un océano relativamente cálido de agua salada. Cassini observó también que desde la profundidad líquida de este océano, es liberado metano hacia la superficie. Lo más interesante, el metano es un gas que, al menos en la Tierra, está fuertemente asociada a la vida microbiana. Así, el metano de Encelado podría delatar la presencia de vida extraterrestre en el satélite. El metano, junto con otras moléculas que también suelen estar asociadas a actividad biológica, es disparado por espectaculares columnas de agua, similares a géiseres. Estas columnas son causadas por el campo gravitatorio de Saturno, que aprieta y tira de Encelado, conforme la pequeña luna orbita a su alrededor. La fricción resultante de este movimiento calienta el océano encapsulado. El metano presente en el agua, expulsada por Encelado, recuerda a uno de los ecosistemas más extraordinarios de la Tierra. Las fuentes hidrotermales del fondo oceánico. En nuestro planeta, los bordes de placas tectónicas abyacentes son el escenario en el que el magma caliente que subyace al lecho marino crea respiraderos. Estos enriquecen el agua del mar con minerales y la despiden en burbujeantes chorros hirvientes. También fue una sorpresa descubrir hace décadas que en un oscuro lugar como este, alejado de la luz solar, la vida, pequeña y grande, podía prosperar valiéndose la energía almacenada en los compuestos químicos de los respiraderos hidrotermales. Un nuevo estudio desarrollado por una alianza de institutos de investigación franceses y la Universidad de Arizona sugiere que alcanzar evidencias fuertes para argumentar la presencia de vida microbiana en Encelado podría ser menos complicado de lo que se pensaba en primera instancia. En efecto, la comunidad científica ha presionado a la NASA para que respalde misiones a este pequeño satélite. La misión teórica Enceladus Olvillader, propuesta por el Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins en Maryland, plantea mandar dispositivos robóticos que alunicen en el suelo y lo estudien por espacio de al menos año y medio, hacia la década del 2050. El costo de esta misión sería de 2.5 mil millones de dólares, según The Planetary Society, organización sin fines de lucro centrada en impulsar la exploración espacial. El nuevo estudio publicado en The Planetary Science Journal plantearía un enfoque diferente. Claramente, enviar a un robot arrastrándose a través de grietas de hielo y sumergiéndose profundamente en el lecho marino no sería fácil, dijo Rengis Fierret, uno de los coautores de la investigación. Por su parte, sostiene que basta con mejorar la tecnología para explorar las columnas de agua. Al simular los datos que una nave espacial en órbita más preparada y avanzada recopilaría de las columnas, nuestro equipo ahora ha demostrado que este enfoque sería suficiente para determinar con confianza si hay o no vida dentro del océano de Encelado, sin tener que sondear las profundidades de la Luna, dijo. Esta es una perspectiva emocionante. Con todo, la vida en Encelado podría ser escasa. Fierret sugiere que una nueva exploración no debería buscar muestras irrefutables de vida, sino centrarse en determinar si el metano y otras partículas presentes son explicables sin la hipótesis de vida en el satélite. Teniendo en cuenta que según los cálculos, cualquier vida presente en Encelado sería extremadamente escasa, todavía hay una buena posibilidad de que nunca encontremos suficientes moléculas orgánicas en las columnas para concluir sin ambigüedades que está allí, dijo Fierret. Entonces, en lugar de centrarnos en la pregunta de ¿cuánto es suficiente para demostrar que hay vida?, nos debemos preguntar mejor ¿cuál es la cantidad máxima de material orgánico que podría estar presente en ausencia de vida? Mediciones que superan un cierto umbral pondrían la hipótesis de la vida en Encelado al frente de la fila de las teorías que explican el metano en su agua. La evidencia definitiva de células vivas atrapadas en un mundo alienígena puede seguir siendo esquivada durante generaciones, dijo Antonín Alfolder, coautor del artículo e investigador asociado postdoctoral de la Universidad de Arizona. Hasta entonces, el hecho de que no podamos descartar la existencia de vida en Encelado es probablemente lo mejor que podemos tener. En Encelado se encuentra a unos 1300 millones de kilómetros de la Tierra y completa una órbita alrededor de Saturno cada 33 horas. La pequeña luna, de apenas 500 kilómetros de diámetro, refleja la luz de nuestra estrella como ningún otro objeto en el sistema solar. En su polo sur, al menos 100 columnas gigantes de agua brotan desde la profundidad de las grietas, como si se tratara de erupciones de un conjunto volcánico. Sin embargo, ahora el telescopio espacial James Webb ha dado un giro radical en la investigación, ya que sus últimos hallazgos indican que la luna Encelado de Saturno podría tener un verdadero y muy activo océano subterráneo. Y es que se ha confirmado ya esta importante noticia, lo cual significaría que existe no solo metano, sino también agua, y por lo tanto la posibilidad de vida, lo que ahora se cree puede ser mucho más común en el sistema solar de lo que los científicos estaban pensando. Un equipo de investigadores de las universidades de Arizona y Colorado en Boulder han hallado evidencia convincente de que en Encelado, la pequeña luna de Saturno, se esconde un océano bajo suelada superficie. De este modo, la luna más interior del planeta anillado se une a la lista de satélites de Saturno y Júpiter en los que podría haber desarrollado vida. Según explican los científicos en un artículo publicado en Icarus, las primeras pistas de que en Encelado podría ser un mundo oceánico sigiloso llegó hace poco, cuando la sonda Cassini de la NASA detectó un ligero bamboleo en su rotación, una oscilación que podría deberse al movimiento de una gran masa de agua atrapada bajo la superficie helada de la pequeña luna. Si se confirma, dicen los investigadores, que esta luna de Saturno será un tipo de mundo totalmente nuevo, y podría significar que hay agua en su interior, y por lo tanto, también existiría la posibilidad de vida, lo que podría significar que la vida extraterrestre puede ser mucho más común en el sistema solar de lo que se pensaba hasta ahora. Aquí en la Tierra, la vida depende principalmente de la luz solar para sobrevivir, pero hay algunos lugares donde los organismos pueden prosperar en la oscuridad total. Un buen ejemplo es el fondo de los océanos, donde numerosos fumarolas hidrotermales que liberan calor y nutrientes del interior del planeta. En estos lugares, la vida no depende de fotosíntesis, sino de quimiosíntesis, aprovechando las reacciones químicas para sintetizar los alimentos, un hecho relevante para nuestra búsqueda de vida fuera de la Tierra. En especial cuando se descubrió que la luna de Europa, de Júpiter, y la luna encelado de Saturno albergaban océanos líquidos bajo sus cortezas heladas. Uno de los mayores descubrimientos de la ciencia planetaria de los últimos 25 años, en efecto, es que en nuestro sistema planetario abundan mucho los océanos ocultos bajo superficies de roca y hielo. Los ejemplos van desde los satélites helados de los planetas gigantes como Europa, Titán y Encelado, a planetas tan distantes como Plutón. Al parecer el Sol no es tan necesario para la existencia de vida en el espacio exterior y los mundos como la Tierra. Con océanos en la superficie, deben por fuerza resistir a determinadas distancias de sus estrellas para que su temperatura permitan la existencia de agua en estado líquido. Pero los llamados mundos oceánicos de agua interior y WOM, por sus siglas en inglés, se encuentran en un rango de distancia mucho mayor, lo que amplía enormemente la cantidad de lugares potencialmente habitables que existan en la galaxia. En esos mundos, la energía necesaria para mantener el agua líquida no viene del calor del Sol, sino de la gravedad de los planetas a los que orbitan. Déjanos saber cuál es tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.